Próximas clases gratuitas de RG Inversiones, 8 y 9 de octubre a las 8 de la noche. ¿Cómo haces para suscribirte? Andate a nuestro canal de WhatsApp de clases gratuitas, te dejo el enlace acá en la descripción del video. Suscribite al canal y por ahí mismo te van a llegar los accesos de estas clases y también de las próximas que hagamos todos los meses. Así que te esperamos el 8 y el 9 a las 8 de la noche. ¿Te gustaría ganar 300 millones de dólares? Qué lindo que suena, ¿no? Qué bueno que me den 300 palo verde así de la nada. Mi vida cambiaría, sería súper feliz, viajaría, bla, 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 bla. Te quiero presentar acá una historia real, digamos, de Jack, que ganó 314 millones de dólares en 2002 y él a lo último termina diciendo que fue lo peor que le pasó y vamos a repasar algunas de las cosas o problemas que uno tiene cuando de pronto se enfrenta a un montón de dinero. O sea, imaginate de golpe tu vida normal y mañana tenés 300 millones de dólares en el banco. O sea, no es que, ah, sí, voy a viajar, me voy a comprar una casa, sino que qué pasa con tu entorno, qué pasa con tu familia, qué pasa con tus amigos, qué pasa con la administración de ese dinero, qué pasa con el riesgo también de robo, amenaza, secuestro. O sea, hay un montón de variables que empiezan a entrar en juego. Jack comenzó, dice, con grandes gestos de generosidad. O sea, era multimillonario, entonces ayudaba a todos a donde iba, ayudaba a una iglesia, le daba plata, digamos, a cualquier persona que le pedía en la calle. Parecía que era algo, no sé, una bendición y al principio estaba todo bien, ¿no es cierto? 300 millones de dólares, por más que regales un montón de plata, no te vas a quedar sin. El tema es que después un montón de personas se le acercaban a pedirle dinero y cuenta acá que en un partido de básquet que estaba viendo, hasta 150 personas se le acercaron a pedirle plata. Imagínense que, sí, vos, si a vos te nace a ir a regalarle a tus familiares, a tus amigos, o a alguien en la calle, o donar a una iglesia, o a una ONG, o lo que sea, está perfecto. Pero ya que después vengan las personas a pedírtelo, 150 personas, imagínense en un partido que dura dos o tres horas, o sea, empieza a ser ya algún problema, ¿no? Porque si le decís que no, quedás como alguien malo, o sea, che, mirá toda la plata que tenés y no me estás dando. Entonces, ahí donde también uno, dice, se sintió cada vez más agobiado, es también donde uno empieza a aislarse. Por eso, millonarios empiezan a ir a lugares exclusivos donde solamente hay millonarios porque se evitan todo este tipo de problemas. Tal vez terminan pagando 10, 20 o 100 veces más un plato de comida, pero por el simple hecho de que están buscando un entorno distinto. Después viene también el tema de acusaciones, acusaciones falsas, extorsiones, donde, claro, si bien uno después tiene que demostrar que no son reales, uno entra también en ese juego legal, contratar abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Robos, vandalismos. Después su nieta terminó sumergida en las drogas y después terminan encontrando muerta. O sea, imagínense cuando uno tiene toda la plata que nunca ni siquiera pensó que iba a tener y más de lo que uno puede llegar a gastar en toda su vida, que puede regalar, que le puede dar a su familia toda la plata que quiera, eso se convierte en un problema porque si vos le estás sacando el objetivo a tu familia, a tu nieta, a tu hija o a vos mismo de conseguir dinero, no en un trabajo donde estás sufriendo, sino tal vez en realizar algo que te guste, que te dé dinero y que te realice como persona, la probabilidad de caer en vicios y en drogas es muy alta, ¿no es cierto? Le pasó a un montón de deportistas de elite o cantantes, estrellas de rock, que terminan cayendo en la droga o en el vicio o en hacer nada porque ya tienen toda la plata que necesitan para toda su vida y para la de sus hijos y para la de sus nietos. Y después, por último, digamos, este hombre ya cae en el alcoholismo, imagínense, murió su nieta, la encuentran muerta, tenía un montón de problemas y termina diciendo que se arrepintió de haber ganado este dinero y no es la primera historia que van a encontrar de este estilo. Hay un montón de estas historias donde dicen, che, la verdad que esto fue lo peor que me pasó. Entonces mi conclusión respecto a esta historia, que hay un montón, si se ponen a buscar en internet van a ver un montón de historias de personas que ganaron la lotería, encima hay loterías en diferentes partes del mundo donde ganás mucha plata, no que ganás 10 millones de pesos, sino que ganás 100 millones de dólares, 300 mil millones de dólares, donde terminan de vuelta estando en una situación igual o peor que la que estaban al inicio porque es un montón de energía, eso del dinero lo veo como energía, o sea, es algo que te permite llevar a cabo ciertas cosas, es un montón de golpe, uno está preparado para administrarla. Entonces cuando uno tiene dinero viejo, o sea, hay personas que sí tienen 300 millones de dólares o mil millones o 10 mil o 20 mil, pero la fueron creando a lo largo del tiempo con su trabajo, con su éxito, o vienen de familias que crearon empresas y que van administrando ese dinero porque no lo perdieron, sino que supieron administrarlo. Entonces esas familias o esas personas están acostumbradas a lidiar con eso porque fue algo progresivo, entonces, claro, saben que el dinero tiene una gran responsabilidad poder administrar ese dinero, porque ya no sos más alguien que pasa desapercibido, sino que hay un montón de personas que van a querer que vos los ayudes, que vos les regales, que vos le des porque te están amenazando, te están secuestrando. Entonces, mi conclusión final de este video es empezar a programar tu mente para que llegue nueva cantidad de dinero, para que llegue más dinero a tu vida. Empezá a programarla. Si vos estás ganando 500 mil pesos por mes, empezá a programar tu cabeza para poder administrar ese dinero y que te puede quedar un resto de eso, porque después cuando te empieza a llegar más dinero, porque te cambiás de trabajo, porque tenés un ascenso, porque ganás la lotería, porque tenés una donación, o sea, porque te llega dinero y vos lo puedas seguir conservando, porque si no, como el dinero llega, se va. Entonces, esta persona, de la nada, le llegan 300 millones de dólares, no sabemos cuáles fueron los comportamientos que tenía con el dinero antes de ganar la lotería, pero supongamos que tenía un mal comportamiento del dinero, aparte si estabas jugando a la lotería, o sea, estaba como tratando de hacer plata de manera fortuita y no con un negocio, no con una empresa, cuando te llega de golpe toda esa plata y vos te estás comportando, imagínense que vos ganás 500 mil pesos y que de golpe, y que vivís endeudado y que no te alcanza, y de golpe ganás 300 millones de dólares, te vas a comportar igual nada más que con más plata, es muy peligroso, vas a empezar a regalar, vas a empezar a hacer locura, no vas a estar pensando en invertir porque nunca invertiste, o sea, de golpe te vas a convertir en inversor porque te llegaron 300 millones de dólares, absolutamente no, o sea, si ustedes me dicen, Ramiro, te tomás 300 millones de dólares, primero que me ponés una super responsabilidad porque es un montón de plata, pero segundo, vos me das 300 millones de dólares y yo estoy pensando en invertir absolutamente todo, ni siquiera gastaría ni un dólar de eso, si estoy viendo la rentabilidad que me puede dar, invertirlo en algo super conservador, tal vez gano 15, 20, 30 millones de dólares de renta por año, y esa renta vería cómo gastarla, pero tampoco gastaría todo y la reinvertiría, pero yo ni en pedo estoy viendo 300 millones de dólares, bueno, lo gasto, me compro una casa de 50, le regalo una mansión de 100 a mi mamá, no, o sea, yo lo veo como esto vale inversión y de ahí veo que hago, si bien es un montón de plata, 300 palos es un montón de guita, tengan en cuenta que uno se tiene que ir preparando progresivamente para poder administrar el dinero, si no podés con 500 mil pesos, no podés con un millón de pesos, no vas a poder con 100 millones y los vas a perder, como llegan, se van. ¡Gracias! 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 Gracias.